Los confinamientos en Europa a causa de la segunda ola de coronavirus prenden alarmas en Estados Unidos. Los gobiernos del Reino Unido, Francia, Italia y Alemania están implementando nuevas y duras restricciones en varias ciudades antes de que se aproximen los meses más fríos y para prevenir que su capacidad hospitalaria se vea rebasada. Este es un escenario difícil para la recuperación económica del continente y aunque los mercados no han reportado caídas como en marzo, las nuevas medidas son una advertencia. Economistas del Bank of America en Europa afirman que las restricciones localizadas en Europa podrían volverse más perjudiciales si siguen aumentando. Esta es una mala noticia para Estados Unidos que también ha visto aumentar el número de contagios. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos ha registrado un aumento de más del 55% de los casos de COVID-19 en poco más de un mes. A pesar de estos incrementos, el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo que las cosas tendrían que ponerse realmente mal antes de buscar un confinamiento nacional. En entrevista con la cadena CBS News, Fauci dijo textualmente que el país está fatigado por las restricciones. El índice Back to Normal de CNN Business y Moody's Analytics muestra que la recuperación económica de Estados Unidos se ha estancado desde mediados de septiembre, pero en el caso de Europa demuestra lo rápido que esa situación puede cambiar. Gracias. Gracias. Gracias.